Queridos espectadores. Bienvenido a mi canal. En este canal compartiremos contigo toda la información sobre Andy Keram. Primero que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. Keram Bursin sigue marcando. Mucha gente se ha convertido en miembro de Keram Bursin, quien ahora ha abierto su club oficial. Keram Bursin, sobre cuya vida muchos se preguntan, podrá así llegar a muchos de sus fans. Keram Bursin inauguró su club oficial, te gustaría ser un miembro. Únete a la lista de espera ahora. La dirección del enlace es keramclub.com. Desbloquea chats en vivo, experiencias, contenido exclusivo y productos de edición limitada con Keram. Empieza a esperar con emoción. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Handy Keram, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.